Pero fue, caramba, cómo has engordado. Eso desde las ocho y media, nueve de la mañana, me tiene supremamente pensativo. Sin embargo y afortunadamente, el tema central del día de hoy no es el físico. Hoy vamos a hablar de modelos de negocios sustentados en el talento. Y yo quiero iniciar esta conversación por la presentación de cada uno de ustedes. ¿Quién mejor para presentarse que ustedes mismos? Y a mí me gustaría empezar por un tema de que ya de género, como siempre inician las mujeres, vamos a iniciar entonces ahora con los hombres. Bayron, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar acá. Cuéntanos qué haces. Bueno, Daniel, muchas gracias y muchas gracias a todos por la invitación, a la Andy. Bueno, yo soy gerente general de Data, somos una empresa especializada en analítica de datos. Entonces, trabajamos, sí, trabajamos, todos son millennials y fuera de eso son millennials en una categoría especial y es que son científicos de datos, que dicen que son unicornios, difíciles de encontrar y difíciles de administrar. Entonces, es una combinación interesante. Trabajando también en un entorno muy de innovación, muy aquí con Ruta N, con Créame, bueno, con todo el ecosistema. Y también haciendo parte de la Andy del futuro, que también allí pues hay muchos millennials y se caracterizan por ser muy dinamizadores y creo que son los que van a jalonar y están jalonando ya el crecimiento de este país. Genísimo, muchas gracias Bayron, gracias por estar acá. Paula. Hola Daniel, pero hablando de equidad de género, yo sí quiero entender por qué los chicos juntos, como protegiendo, si nos ponen a Melisa y a mí aquí como defiéndanse en el ring de boxeo. Bueno, no, feliz tarde para todos, gracias por estar aquí hasta ahora, un saludo muy especial para Juan Camilo Quintero que ha hecho pues todo esto posible. Yo soy Paula Trujillo, soy geopolitóloga, trabajé en el Consejo Regional de Competitividad hace muchísimos años, tuve mi primera experiencia, luego estuve en la Alcaldía de Medellín, directora de negocios y luego directora de la Agencia de Cooperación e Inversión, luego fui a Inexmoda, allí estuve liderando los temas de internacionalización y competitividad hasta que me fui a un año sabático, que no fue ni año ni fue sabático, duró siete en Europa y hace siete meses desde Confama me lanzaron el lazo al tobillo, me trajeron a la ciudad de nuevo para liderar el proyecto de bodega Confama del Distrito Creativo del Perpetuo Socorro. Buenísimo. Paula, tenemos un video que nos quieres presentar, ¿verdad? Si es posible, maravilloso. De una. Buenísimo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un espacio de trabajo diseñado idealmente para que las empresas hagan parte de un ecosistema empresarial y empiecen a conectar con otras empresas, pero trayendo como un poco a relevancia el tema que han tratado todo el día, poder tener ese talento de todas las empresas, contento, empezando desde lo más básico, desde el espacio de trabajo. Ya les vamos a ir como contando un poco más. Estamos en Medellín desde septiembre primero, dos veces ya operando muy felices y contentos de llegar a Medellín. Buenísimo. También me cuentan que tienes un video chévere para nosotros. También. La manera que estamos trabajando y viviendo es cambiando. Buenísimo. Buenísimo. Ahora sí, ya que nos conocemos, sabemos lo que cada uno está haciendo, yo quiero que empecemos este panel por la pregunta difícil y yo voy a empezar con mis traumas. Entonces, llevamos un día de seis, siete horas, escuchando la reivindicación del talento. Hemos escuchado desde Cris en la mañana, Juan Camilo en su presentación, Fran, absolutamente todos han reivindicado el talento como el eje central de las organizaciones. Y a mí, en el transcurso de todo el día de hoy, lo que se me viene a la cabeza es una dicotomía, una embarrada y es, caramba, si lo que hacemos es producir bienes y servicios por personas basadas en su talento y se lo vendemos a personas talentosas, de seres humanos para seres humanos, ¿en qué momento se nos olvidó que el talento era lo más importante? ¿Por qué en 2018 la temática central es reivindicar el talento? ¿Qué les parece si empezamos por acá? Quien quiera comenzar. Bueno, ¿puedo arrancar yo? De una. Ahorita, escuchando a Ana hablar, justamente empezamos a hablar un poco de las generaciones que hemos ido viviendo, las diferentes personas que estamos acá, y evidentemente, anteriormente la gente solamente pensaba en trabajar para poder vivir. Digamos que esa mentalidad fue cambiando de alguna manera en la medida que llegó esta generación bilenial, donde empezamos a pensar mucho más en cómo ser felices, en cómo disfrutar mucho más la vida, en la medida que yo también voy desarrollando mi talento, mi potencial, pero antes las empresas pensaban era en eso, en de qué manera la empresa elige al trabajador y no viceversa, el trabajador elige a la empresa y simplemente trabajamos para desarrollar productos o servicios. Llegamos a un punto donde cambia la dinámica de trabajo y en esa dinámica de trabajo es el empleado, el talento, el que decide en qué empresa va a trabajar, el que empieza a exigir en dónde quiere estar, de qué manera quiere trabajar y cómo hace para desarrollar su talento con base en sus sueños y en sus ideales. Entonces, esa manera de reinventar un poco el tema del talento es reinventar un poco la manera en que las empresas veníamos trabajando en un antes y un después, en un antes que se pensaba en el empleado, pero solamente como parte del proceso para llegar al producto final. Hoy en día, las empresas empiezan a pensar un poco más en que ese talento hace parte de ese producto y que para llegar a ese producto es necesario que se desarrolle el talento para aumentar de alguna manera también esa productividad. Entonces, como llegar a una fórmula perfecta de tener empleados felices, retención de talento, porque en la medida que tenemos a esos empleados felices vamos a poder mejorar la productividad dentro de la empresa y eso se va a ver recompensado con una mejor producción que finalmente va a representar dinero y más inversión para la compañía. Entonces, pensando más como en la manera en que nosotros nos veníamos metiendo dentro de las organizaciones, las organizaciones empezaron a repensar cómo podemos ser más productivos, haciendo a la gente también mucho más feliz. Eso es, digamos, que sería para mí como el toque importante en esta generación. De hecho, llevándolo, Daniel, a una escala más macro, que finalmente, digamos, el territorio de la empresa, el territorio, digamos, de las regiones o de los países, es curioso pensar cómo por años hablamos de la economía agrícola, hablamos de la economía industrial, hablamos de la economía de servicios, pero es un fenómeno de no más de 30 años que hablemos, que digamos el tema que a mí más me interesa de la economía creativa, que es la economía finalmente basada en el talento, basada en la propiedad intelectual. Y que en Colombia llevemos muy pocos años hablando de este tema, es más, el tema de la economía naranja es un asunto que se ha instalado recientemente en nuestro país, pero que en otros entornos, digamos, como México o Argentina lleva mucho más. Y finalmente ahí hay una pregunta interesante porque, si vamos a tu comentario, quizás el recurso más democráticamente repartido en el planeta es el del talento. Lo que pasa es que ese talento finalmente hay que acompañarlo de espacios o de oportunidades. O como diría el muy controversial economista Richard Florida, el planeta no es necesariamente plano, el planeta es plano y puntiagudo, porque es que el talento se consolida más en territorios donde ese talento encuentra espacios de tolerancia, eso puede llevarse incluso al mundo de la empresa, o posibilidades finalmente de innovación a través de distintos métodos ligados a la tecnología. Y es entonces interesante que hoy, cuando empezamos a ver qué otros recursos empiezan a escasear, volquemos nuestra mirada al talento. Por ejemplo, en Colombia se afirma que nos quedarán siete años de petróleo, y solo hasta ahora decimos, wow, pero es que hemos estado en una mina de oro llamada nuestra gente talentosa, nuestra gente, digamos, dispuesta a aportar desde una innovación empresarial, desde la música, desde el arte, desde el cine. Pero es de hecho un fenómeno que no solamente, como bien lo dice Melisa, está en el mundo de la empresa, es un fenómeno mucho más macro, pero bueno, digamos que por fortuna nos hemos dado cuenta y que finalmente hoy los ojos están puestos en ese talento que además genera empleo, activa el PIB, dinamiza el turismo, tiene digamos una posibilidad de transformación amplia a la escala micro y también a la escala macro. Bueno, mi opinión yo la conecto un poco con la cuarta revolución industrial, y es que en plena cuarta revolución industrial nos damos cuenta que lo que más se valora en este momento son los intangibles en las empresas, cuando estamos viendo que se está generando competitividad, es a partir de bots, a partir de analítica, a partir de temas en IoT, a partir de tecnologías muy avanzadas, vemos que la clave de todo esto es el conocimiento, y finalmente los productos que vemos hoy en día pues finalmente son el resultado de un conocimiento, son solamente una consecuencia, los productos que hoy en día se demandan que son muy especializados. Entonces cuando nos damos que el entorno empresarial encuentra que el conocimiento es la clave, es esa llave que te permite abrir puertas y que permite que la empresa crezca, se da cuenta que el conocimiento está en el talento, y el talento es ese que hay que administrar, es ese que hay que gestionar, que hay que hacer que crezca, y que finalmente va a ser o ya es el activo más importante de cualquier empresa quizás. Bayron, Paula nos dio una papaya para una pregunta para ti, y es en la visión de Paula que nos estaba comentando, digamos su perspectiva es, caramba, nos empezaron a escasear un montón de recursos y eso nos hizo ser conscientes, o de volver a mirar al talento que siempre había estado ahí, nunca se ha ido, siempre ha estado ahí. Ella hablaba de ese punto de escasez. Yo, en una conversación que tuvimos, tienes un tema muy particular sobre la escasez incluso de ese talento, y de cómo en tu organización has empezado a cultivarlo, y qué estrategias has visto con respecto a este talento. Bueno, sí, lo que ocurre es que las tecnologías actuales están cambiando de una forma muy rápida, no solamente son disruptivas, sino que son demasiado ágiles. Entonces, es tan sencillo como nosotros hemos tenido conversaciones en el equipo de trabajo, en que sabemos que una persona saca una licencia de tres meses, cuando llega a los tres meses las tecnologías en nube que conoció cuando se fue, ya esas tecnologías no se están utilizando, ya lo que se está demandando es algo totalmente nuevo. Entonces, cuando te das cuenta de que la dinámica es tan alta, necesitas gente que tenga una capacidad de aprendizaje muy rápida, y necesitan nuevos skills, que quizás todavía las universidades a esa velocidad no se han logrado montar, solamente muy pocas se han logrado montar, y empiezas a identificar es que, es eso, es que buscas más allá de formaciones académicas fuertes, buscas talentos en las personas, talentos que hagan que a una persona le guste aprender, que como decimos aquí, que sea cacharrera, que le guste programar, que le guste leer, que esté mirando, no sé, conferencias en TED, ese tipo de cosas, para que esté actualizado. Entonces, el identificar esos perfiles es lo que más se está demandando en este momento, pero esos perfiles no nacen, o mejor dicho, no se crean, ni salen de una universidad. Hay que empezarlos a identificar, y cuando los identificas, los tienes que empezar a formar. Además, la curva de formación es lenta, y no la tienen todas las empresas. Entonces, eso ha llevado a que hoy en día, sobre todo en las tecnologías de inteligencia artificial, analítica avanzada, manejo de temas de IoT avanzados, encontremos que haya realmente una escasez en el mercado, pero también un exceso de demanda. Buenísimo. Aquí me diste otra papaya de regreso a Paula. Paula me estaba comentando ahorita que precisamente en el proceso de hacer realidad la bodega creativa, estás en el proceso de reclutar personas, de reclutar talento. Bayron mencionó algo que quizás se pudo haber ido rápido, pero una de sus habilidades que mencionó, venga, usted ve charlas TED, cuando uno en una entrevista de trabajo llegan y, venga, independientemente de lo que estudió, lo que hizo, usted qué hace en su tiempo libre o qué ha visto charlas TED, cómo es ese proceso y cómo estás poniendo en aprendizaje el tema de la bodega y la visión en conseguir a la gente que necesitas. Bueno, pues Daniel, de manera muy breve para contarle a todos quienes nos escuchan el día de hoy, Bodega con Fama es una bodega, son 2.200 metros de una bodega cascadita, un poco polvorienta, pero bueno, bastante encantadora que irá evolucionando arquitectónicamente y va a quedar muy bonita, Melisa, te va a gustar mucho cuando lo conozcas, porque tiene una estética parecida a lo que nos mostraste de WeWork, pero hemos decidido que en vez de tenerla guardada y cerrada y abrirla, pues cuando sea, digamos, un espacio mucho más interesante, hemos decidido habitarla antes de, como dice David, el director de Confama, esta es la sede que existe antes de existir, llevamos hoy siete meses de operación, 52 eventos, 16.000 jóvenes, talentosos, creativos, todos los días pasando por nuestra sede, con lo cual el reto de buscar al equipo que iba a acompañarnos, ya digamos, en esta dinámica real de sede ha sido muy interesante, contarles a todos que se presentaron 800 personas para tres cargos, todos absolutamente talentosos, este ha sido un mes súper intenso y el reto que teníamos era, bueno, cómo finalmente irlos acompañando a ellos mismos y a nosotros en ese proceso de selección. Se presentaron personas además de todo el país, con lo cual la primera fase fue, digamos, como un filtro en términos de unas habilidades y competencias que veíamos desde su currículum, el segundo fue pedirles que en dos hojas escribiesen un reto en particular ligado a su rol a jugar y la semana pasada vimos un momento muy especial, un momento tan especial que el área de talento humana de Confama terminó llorando porque nunca habían vivido algo así, porque los 12 personas para un cargo, 19 para otras y 5 para el tercer cargo presentaron su reto de manera creativa en 5 minutos delante de los demás, con lo cual el foro de selección no era yo, el foro de selección eran sus compañeros del proceso de selección y la gente le puso enorme cariño a ese proceso, cuando el talento finalmente es capaz de co-crear, de juntarse, genera cosas mucho más poderosas y eso es lo que efectivamente sucedió en este proceso en consecuencia con lo que es Bodega Confama. Muchas gracias. Melisa, el nombre de esta charla es Modelos de Negocio Basados en Talento. Entonces ya hablamos de, caramba, cuando el modelo de negocio no había sido el talento, pero particularmente desde WeWork tú te enfrentas y vives todos los días como esos nuevos modelos de negocio cambian también los espacios de trabajo. ¿Qué nos puedes hablar sobre los espacios de trabajo del presente y del futuro? Ahí Paula tocaba, digamos, un tema súper importante y era el tema de co-crear. ¿De qué manera a partir de la generación de contacto de una persona con otra facilita la creación para una empresa? Y WeWork, pensando precisamente en cómo acompañar al crecimiento de las empresas, creó intencionalmente y diseñó intencionalmente sus espacios, sus edificios, los 300 edificios que tenemos alrededor del mundo, identificando las necesidades que tenían las empresas de desarrollar ese potencial y ese talento. ¿De qué manera nosotros a través de un simple espacio, de un espacio que sea dinámico, de un espacio que sea disruptivo, un espacio que se preste para crear a partir del diseño porque son espacios que son abiertos, son espacios que son compartidos, podemos lograr interacción entre las diferentes empresas y las empresas evidentemente tienen inmerso a ese talento tan importante para cada uno de nosotros, pero en la manera en que empiezan a generar contacto unos con otros, facilitamos a que sigan co-creando para su empresa individual y eso digamos que trasciende más de un espacio físico, del diseño del espacio físico puntualmente, no sé, en Medellín, porque al vos tener la posibilidad de estar en un espacio de trabajo que tiene 300 edificios alrededor del mundo, que está en 23 países y que vos podés hacer parte de una comunidad, porque lo que se genera es una comunidad, un ecosistema de empresas que pertenecen a un mismo espacio virtual o físico y en la manera en que vos podés conectar a esas empresas simplemente a través de un espacio es facilitarles esa posibilidad de conectar y de seguir creciendo. Entonces, una empresa que hace parte hoy de nuestro ecosistema fácilmente en el espacio físico puede conectar con cualquier otra empresa, los talentos pueden conectarse, co-crear, pueden terminar siendo partners en cierto sentido de trabajo, pero de manera digital también fácilmente una empresa acá en Medellín puede conectarse con una empresa en Nueva York, en París, en Argentina, en cualquier parte de los continentes, porque estamos en todos los continentes. Entonces, ¿de qué manera una empresa puede hacer un benchmark fácilmente con otra? Simplemente por pertenecer a un mismo espacio que trasciende de un espacio físico. Entonces, es entender un poco cómo el modelo ha ido cambiando, la manera en que vamos trabajando cambia y el talento es tan importante, pero le permitimos a ese talento que pueda desarrollarse en el espacio que necesita, en el momento en que lo necesite, con las personas que necesita para poder seguir desarrollando y creciendo. Buenísimo. Y de lo que ahora es polinización cruzada, es conectarse y que las ideas se apareen y salgan nuevas y nuevas oportunidades. Entonces, vamos más o menos por la mitad del panel y yo ya me voy a meter con las preguntas Coco. Entonces, las preguntas Coco y la primera pregunta Coco es para Biden. Analítica avanzada, Internet de las cosas, realidad aumentada, inteligencia artificial, son todos los escenarios de Terminator. Todos. Las máquinas nos toman, son todos los escenarios. ¿Cuál es tu visión del talento y de las personas en el futuro, desde lo que haces en tu organización, en IDATA? Bueno, sí, yo creo que esa pregunta es muy interesante y a mí me gusta mucho una frase que ha utilizado mucho Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft, que dice Empowering people to achieve more. Y es cómo estas tecnologías finalmente son una herramienta, y son una herramienta que van a potencializar lo que hacen las personas dentro de las empresas y no solamente dentro de las empresas, sino lo que hacen las personas en cualquier momento de su vida. Estamos hablando de instituciones educativas, de instituciones de salud, de entes gubernamentales, de personal analytics, de todo lo que se te ocurra. Entonces, ha habido un temor de que sí creo que al principio hay un desplazamiento de cierta fuerza laboral en procesos que se pensaban que al principio iban a ser procesos solamente básicos, es decir, que solamente iban a ser procesos de automatización, en los cuales tareas repetitivas que hacía un ser humano podían llegar a automatizarse simplemente con un software o con una herramienta analítica. Lo que estamos viendo es que la analítica va mucho más allá, y la analítica va mucho más allá en el sentido en que ya con los modelos de machine learning y soluciones cognitivas podemos lograr que un modelo aprenda procesos mucho más complejos, como por ejemplo hacer análisis automatizado de contratos y poder dar una respuesta de un contrato, o poder a partir de archivos de audio hacer un análisis especializado y darte una respuesta automática. Entonces, esto que está habilitando, por ejemplo en los casos que nosotros hemos venido trabajando, habilita a que la persona que estaba desgastando gran parte de su tiempo haciendo un análisis del contrato para tomar una decisión, sí tome una decisión, pero tome una decisión mucho más acertada, tome una decisión mucho más inteligente, tome una decisión más informada. Y eso aplica para todos los ámbitos, o sea, ahorita venimos trabajando en los temas de analítica para sector salud, y creo que son los casos de revolución que el sistema de salud, por lo menos aquí en los países de América Latina, gran parte de eso está esperando. Entonces, la visión nuestra frente a esto es que sí, al principio hay un shift ahí en el modo de pensar, y hay un shift en el cambio de la fuerza laboral, pero también hay una transformación, que es una transformación profunda, y es una transformación muy fuerte. Y la transformación es que nosotros creemos que las personas que se están formando hoy en día, de cualquier carrera universitaria, sea un abogado, sea un agrónomo, sea un economista, sea la carrera que se te ocurra, tiene que tener, obligatoriamente, de aquí hacia el futuro, tiene que empezar a tener skills, por ejemplo, de manejo de datos, de administración de datos, de entendimiento de procesos de analítica. ¿Por qué? Porque en el mundo laboral, estamos viendo que todos se enfrentan a análisis de datos, el abogado está enfrentándose todo el tiempo a datos de diferentes fuentes, en los problemas que se presentan en el día a día, el agrónomo también, el biólogo, todos, todos los que están recibiendo esos datos. Y la capacidad que tienen en poder identificar, analizar y tomar decisiones basadas en esos datos, es lo que va a garantizar que sean competitivos en el futuro, y es un futuro muy cercano. Entonces, esa es la transformación que estamos viendo en el entorno laboral, y esa es la transformación que creo que los empresarios también empiezan a vivir, que ya no tengo un conocimiento que adquirí en la universidad, es el conocimiento que me va a permitir alimentarme de por vida, sino que tengo que aprender continuamente, casi que permanentemente en mi vida laboral. Gracias, Biden. Paula, la pregunta a Coco. Entonces, tiene dos partes. La primera es que lleva a una organización como Confama a meterse en esta vaca loca en construcción. A esta bodega. A esta bodega creativa, donde todo el tiempo estás conociendo, manejando talento, con unas pizcas adicionales, en el caso de la bodega creativa, es que no solo tienes el tema de modelo de negocio basado en el talento, sino que le metes un montón de pizcas como comunidades muy estigmatizadas, poblaciones ciertamente estigmatizadas. ¿Cómo ves esto hacia futuro? ¿Cómo ves este proyecto en el que llevas este tiempo? Pues Daniel, a mí me gustaría invitar a quienes están aquí a imaginarse que cada uno de ustedes son, digamos, los gerentes de una empresa que se llama Bodega Confama, en la que, si bien, digamos, el equipo de trabajo se está formando, han habido unos 250 co-equiperos o empleados, porque han sido quienes han construido los contenidos, y además, como bien lo dices, es un entorno difícil, un entorno, digamos, sensible más que difícil, sería injusto decir difícil, borro esa palabra. ¿Qué hemos hecho? Porque a lo mejor esto puede dar pistas. Lo primero ha sido empoderar a cada uno de esos 200 jóvenes del proyecto que iban a liderar en la bodega. Ellos los hemos puesto en el centro, digamos, del proceso. En un tuit del que hablábamos el día de ayer, lo que hemos hecho ha sido convertirnos en los hombros sobre los que ese talento creativo construye. A lo mejor llévense esa frase para sus empresas. ¿Cómo hago que mi empresa sea el hombro, sea la plataforma sobre la que mucho talento joven, milenial, que quiere irse, etcétera, siente que está construyendo su propio propósito para no irse? Voy a ponerles un caso. Hicimos un mercado creativo del mundo skater, es decir, tenía bastantes bemoles, lo hicimos de la mano de un colectivo llamado Choneto Art, con todas las preguntas y dudas. La agencia, la aseguradora de Confama, llamó al día anterior a decir que no aseguraba el evento, la gente decía, pero no van a venir, no van a cumplir. Pasó todo lo contrario. 700 jóvenes, fue exitoso, fue divertido, una ceja rota, pero poco, digamos, para un evento skater. Fue maravilloso. Y a la semana, el colectivo skater nos llamó a decirnos que quería bien entregarnos el business report del evento skater que habían montado. Se habían sentido tan adueñados del evento, estaban tan empoderados, que no solamente cumplieron, dejaron a Confama entera enamorada, sino que estamos ya preparando el del próximo año. Cuando a ese talento creativo se le pone en el centro del proceso, se le dice que somos sus hombros, para que se paren en nosotros, están listos efectivamente a desbordar y a dar mucho más. Con lo cual, a lo mejor, confianza y empoderamiento serían dos palabras que en Bodega con Fama hemos vivido y que podrían servirle a los gerentes que nos están escuchando el día de hoy, de cara a qué hacer con ese talento maravilloso, allí en sus empresas, que los mira cada mañana, a lo mejor con preguntas y con inquietudes. Brutal. Yo aquí meto una cucharada de un comentario que cerró, o que estaba en la presentación de Fran, cuando decía, caramba, usted tiene 5 mil personas en puntos de contacto con su gente. ¿Por qué no los aprovecha? ¿Por qué no los ve? ¿Por qué no está utilizando eso en función de su negocio? En el caso de Bodega Creativa, va un paso más allá. Venga, aquí tiene 800 usuarios potenciales. Cocree con ellos, involúcrelos en el proceso de construcción de valor de su organización y utilícelos para sacar adelante. ¿Vale? Digamos, ahí quería como meter la cucharada. Melisa, más que una pregunta a Coco, es, ¿nos puedes transportar a un día, no en tu trabajo administrativo como gerente de WeWork, que es estar y caminar por no sé cuánto número de empresas diferentes en un espacio concentrado? Personas tiradas leyendo, programando. Llévanos a un día del trabajo del futuro, del espacio de trabajo del futuro. Ahí lo tengo que relacionar directamente con uno de nuestros valores, pues además de varios que tenemos, pero la palabra es como agradecimiento. Entrar a WeWork es entrar, además de entrar a un espacio con diseño, un espacio agradable, un espacio compartido, como lo decía ahora, es entrar a un espacio que te genera felicidad, gratificación. Entrar y ver empleados, entrar y ver talento, más allá que empleados, quiero hacer la corrección. Empresas que se sienten felices en el espacio en el que están, encontrarte con personas que te agradecen a vos por el espacio y por hacer parte de ese ecosistema, es demasiado gratificante. Ellos ya agradecen por estar en el espacio, porque entendieron la dinámica que se vive ahí en cuanto a temas de conexión, en cuanto a la felicidad del empleado, en tanto a la particularidad de facilitarle al mismo talento que pueda trabajar en cualquiera de los espacios que WeWork ofrece, ya hace parte, digamos, de un valor súper importante que las empresas han ido identificando al momento de convertirse de un modelo tradicional como es el espacio de oficina normal a un espacio como el de WeWork, que es completamente disruptivo, cambiante, es un espacio en el que vos entras y vivís empresarialmente como esas ganas de emprender. Entonces, ahí voy a otro valor nuestro que es el de emprender, porque cada una de las personas que hace parte de los espacios físicos es un pequeño emprendedor, un pequeño emprendedor que quiere desarrollar, un pequeño emprendedor que quiere ganar más, es un pequeño emprendedor que está pensando en cómo ir a otro WeWork alrededor del mundo. Entonces, entrar a un espacio de WeWork es vivir tres momentos. Uno, espacios agradables, lindos, compartir con la gente, generar comunidad, compartir, vos estar de tú a tú con un emprendedor, pero también con una multinacional, como pues cualquiera de las empresas que puede llegar a estar en Colombia. Entonces, como que cualquiera de esas empresas se pueda complementar una con otra y finalmente la facilidad de estar en un espacio que trasciende lo físico. Entonces, es como ¿de qué manera puedo dejar soñar a cada una de las personas que está ahí para que sea muchísimo mejor potencialmente hablando? Brutal, a mí, no sé, ojalá lo compartan o no, pues cada cual tiene su perspectiva, pero me genera muchísima emoción que en un foro de innovación las palabras sean permitir sueños, felicidad, ser consciente de, me hace sentir que estamos acercándonos y está más cerca que nunca lo realmente importante que es el desarrollo de una persona, la felicidad que cuando uno se muere diga, caramba, que nota este viaje, que nota el tiempo que viví acá. Vamos a hacer una pregunta final y vamos con sus cierres. Modelos de negocio basados en talento. Un modelo de negocio, la palabra modelo de negocio, la frase modelo de negocio, implica o representa la lógica que tiene una empresa para generar recursos, para sostenerse. ¿Cómo en su visión, la de cada uno, es posible basados en el talento sostener organizaciones? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo rentabilizan? Desde el ámbito de facilitar esos espacios, crear esos escenarios hasta dentro de tu empresa, Bayron, donde lo que tienes es un talento y dependes de esa gente que realiza todos estos procesos en las computadoras. Entonces, esta es la pregunta antes de sus cierres. Bueno, desde mi punto de vista la visión de poder desarrollar el modelo de negocio a partir del talento es entendiendo las expectativas de todos y es cada vez es más difícil alinear las diferentes expectativas porque lo que decía la conferencista anterior era bien interesante porque a veces nos damos cuenta de que las expectativas de los chicos que están trabajando en el equipo no son no son expectativas de largo plazo como las expectativas de la empresa. O sea, hay un cambio muy grande y es que en las empresas tradicionales los empleados conversaban con los objetivos generales de la empresa porque esperaban crecer dentro de la empresa jubilarse dentro de la empresa y hacer toda su carrera y toda su vida allí por lo cual hacían un match con los objetivos que la empresa quería. aquí no, aquí pues yo hablo de un caso muy específico que me acabé de acordar en la conferencia anterior y es que a uno de los chicos que es muy bueno le hicimos un incremento de salario y una promoción entonces estábamos contentos porque se le subió el salario y resulta que como a los cuatro meses renunció. Entonces nos llamó mucho la atención y fuimos yo personalmente hablé con él y le dije Sebastián ¿qué te pasó? ¿qué renunciaste? ¿qué te llevó a que no estás contento? ¿chaste al agua Sebastián? Sí, entonces hay varios, hay varios. Entonces Sebastián llega y me dice no, realmente me siento como mal diciéndole esto pero el incremento de salario motivó o aceleró mi salida. Yo como así no entiendo ¿qué pasó? Entonces me dijo no, lo que pasa es que mis objetivos de corto plazo no son trabajar en una empresa, mis objetivos de corto plazo son irme para Alemania estudiar temas en ciencia y datos que quiero estudiar solamente que no los había compartido el hecho de que usted me haya incrementado el salario me permitió acelerar y hacer que el tiempo sea mucho más corto y que me quiera ir ya. Entonces el alinear una propuesta de valor como compañía que está fundamentada en el conocimiento en personas que tienen perspectivas de corto plazo dentro de la empresa y que sabes que quizás son genios que los tienes que aprovechar en ese tiempo corto que los tienes y sacar lo mejor de ellos te cambia totalmente como las estrategias de retención de fidelización donde muchas veces ya para no es a ver el cliente si es muy importante pero quizás el cliente es tan importante como es la gente que tienes adentro porque no tienes el cliente si no tienes gente para desarrollarlo y esta gente hay que fidelizarla tan bien como tienes que fidelizar un cliente o mejor entonces el reto de tener una propuesta de valor soportada en talento es un reto no menor y es un reto en el que tienes que poner todas las baterías para poder guiar una estrategia clara de fidelización y sobre todo ya entendiendo de que la fidelización no existe sino que tienes que tener un periodo mucho más corto y de cuál es el valor que tienes que sacar y tienes que encontrar con cada una de las personas que son muy valiosas en tu compañía en el periodo en que vas a estar con esas personas allí Brutal antes de antes de Paula es que me toca meter la cucharada en otro tema pero está relacionado individuo y la empresa ¿qué decirle a estos gerentes alrededor de lo que han escuchado de venga reivindique su talento el individuo es importante ¿dónde queda la empresa y el individuo? ¿qué pasa en ese nuevo masacote en ese diagrama? en ese nuevo masacote pues yo creo que primero es entenderlos más como un ecosistema finalmente en el que somos capaces de que esos talentos brillen y tengan fuerza propia creo que sería digamos una de las maneras de entender porque a lo mejor digamos el concepto empresa también ha cambiado así como el del talento se pone en el centro el concepto empresa ha cambiado frente a tu pregunta anterior Daniel yo diría dos cosas y es digamos lo interesante en este caso y es que el modelo de negocio de bodega con fama depende de dos cosas que son digamos muy interesantes que nos ligan por seculon seculorum a ellas la primera la realidad de un barrio como el Perpetuo Socorro ¿cuántos de quienes han estado aquí conocen el barrio Perpetuo Socorro es un barrio usual lo frecuentan poquísimas manos no me sorprende es un barrio que recorríamos velozmente para el hospital general o para atravesar del centro al poblado o viceversa a bodega con fama le irá bien solo si al barrio Perpetuo Socorro le va bien si digamos somos capaces de desatar ese distrito creativo si somos capaces de que allí lleguen proyectos inmobiliarios tipo co-living donde vivan los creativos si somos capaces de que lleguen restaurantes cafés showrooms talleres entonces con lo cual es un modelo digamos conexo al territorio y dos por la manera en que hemos diseñado el modelo financiero de bodega con fama también nos irá solo bien si somos capaces de que a los creativos les vaya bien con lo cual es un reto interesante y es al mercado creativo skater del próximo año le tendrá que ir bien para que a sus colectivos les vaya bien y para que la rentabilidad de ese modelo de ese mercado le ayude a bodega con fama eso finalmente es entender que somos de nuevo vuelvo al inicio de esta respuesta parte de un ecosistema en este caso empresarial innovador creativo y que tenemos que entendernos en correlación con solo así en este caso el modelo financiero funcionará talento humano en todas las vías gracias paula ya nos toca cerrar pero yo les había pedido que hicieran un mensaje de cierre hacia el gerente le voy a pedir que sean muy concretos 10 segundos cada uno cual es su resumen tweet su mensaje final a los gerentes que aquí nos quedan a las personas que hacen parte de las empresas empecemos por Melissa we work llega a revolucionar y acompañar a las empresas en la retención de talento a través de un diseño disruptivo de espacios que permiten la conexión entre empresas pequeñas medianas y grandes pero que lo que busca es que cada uno de nosotros como talento individual logre desarrollarse para sacar su mejor potencial y ayudar a la empresa a seguir creciendo en sus sueños y sus aspiraciones brutal muchas gracias Melissa Paula 15 segundos super estrictos señores gerentes dos peticiones la primera que crean en la transdisciplinariedad solo así sus empresas serán verdaderos territorios de innovación ejemplo Ferran Adria el cocinero más famoso del siglo pasado tenía en su equipo un ingeniero de estructuras solo gracias a él pudo evolucionar a la cocina tecnoemocional y segundo de las conexiones improbables a las conexiones creativas e innovadoras a lo mejor si se sientan con un músico un hip hopero un director de teatro tendrán real innovación en sus productos o en sus servicios porque sentados con otros pares eso no echará chispas gracias Paula Bayron 10 segundos super estrictos bueno el mensaje para los colegas es que hay que entender rápidamente el mercado laboral actual que tiene una transformación muy fuerte hay que entender rápidamente que el conocimiento es la llave de crecimiento y quienes logren descifrar ese conocimiento y entender que el talento hay que formarlo en cuanto a manejo de nuevas tecnologías y entendimiento de estos temas van a generar la gran diferencia muchas gracias Melisa Paula Bayron muchísimas gracias por estar acá muchísimas gracias a todos ustedes este es el fin del panel muchas gracias gracias a todos bueno muchísimas gracias a ustedes a ustedes por estar aquí y antes de irnos llegó el momento de premiar